Acá me encuentro en la ciudad de Esquipula, Chiquimula, Guatemala. Un saludo a todos ustedes, mis queridos seguidores, y principalmente a Antonio Porta, hasta allá, hasta Nicaragua. Y haciéndoles la cordial invitación a que vayan a su canal, a su plataforma de YouTube, y comiencen a seguir, talento, 100% nicaragüense. Saludos y bendiciones, de parte del canario, de Esquipulas. Amor, desde que es la mujer aquel día. Y es que ya no aguanto Porque este dolor Es tan grande Y apenas pa' curarlo Es tomando al dolor Para ver si puedo Olvídate una vez Una vez por todas Este maldito amor Y es que la sigo La sigo recordando No la he olvidado A pesar de su rechazo Yo la sigo anorando Haciéndoles una cordial invitación A que vayan a sus páginas de Facebook Y Youtube Y comiencen a seguir A este gran actista Saludos Suscríbete ¡Me extraña!